Hay que distraerlos para que podamos agarrarlos y a los pájaros hay que también alimentarlos porque si están cantando nos van a estar haciendo caso a los pájaros y nos van a estar cachando porque los pájaros cantan igual que nosotros casi ¿Sí, Leo? No, no, debemos que ya, debemos que ya, tengo que distraernos con mi arma de montar y me debemos que subir a una de esas tres fronteras ¿Pero cuál es el arma mortal que tienes tú? Esta Enseñala, por favor ¿Esa para qué sirve? Para que los monos las distalcan ¿Y esa arma mortal nomás mata monos o también mata condesas o montes? ¿Contesas no matan? No, solo mata monos Ah, entonces se salvaron las condesas Las condesas de Metlapa acaban de escaparse de tu arma mortal, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, los monos si me han, no, los monos si me han, si me han, escaparon de mi arma mortal Ah, bueno, nomás ellos, ¿verdad? Allá va un mono, allá va un mono, ten cuidado Correle, correle Allá va un mono, allá, allá Oye, oye cómo lo hace Uuu, 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 uuu Uuu, 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 uuu ¿Ya lo viste? Allá va Oílo Allá va A ver, búscalo con él Pero vete que no hagan mucho ruido, ¿eh? Andale Allá va Búscalo con él Creo que no va